¡Alto! En nombre del amor, en nombre de mi amor Nunca, nunca imaginé quererte así, con tanto, tanto amor Por eso hoy, al verte ir, me hiere un gran dolor Te pido que lo pienses bien, verás que me amarás también No te vayas, te lo suplico, no te vayas, te lo suplico ¡Alto! En nombre del amor, en nombre de mi amor ¡Alto! En nombre del amor, en nombre de mi amor No te vayas, no te vayas Yo sé que tú, ya no me quieres más, y que me ves como un amor fugaz Pero te juro que si recuerdas, estos momentos que los dos vivimos Verás que todavía tienes, un poco de aquel cariño No te vayas, te lo suplico No te vayas, te lo suplico ¡Alto! En nombre del amor, en nombre de mi amor ¡Alto! En nombre del amor, en nombre de mi amor No te vayas, no te vayas No sé qué haré, vida si me dejas Me moriré, al ver cómo te alejas Voy a rogarte, si tú así lo quieres Voy a implorarte, si es que lo prefieres ¡Alto! En nombre del amor, en nombre de mi amor ¡Alto! En nombre del amor, en nombre de mi amor ¡Alto! En nombre del amor, en nombre de mi amor ¡Alto! En nombre del amor, en nombre de mi amor